Bueno amigos, superchivos, gusto de saludarlos. Estamos nuevamente con una de esas entrevistas conociendo a los nuevos jugadores de Xelajú, Mario Camposeco. Y hoy tenemos como invitado especial a Gerson Betuel Tinoco, delantero hondureño guatemalteco. ¿Qué tal, Gerson? Bienvenido a mi Xelajú TV. Bien, gracias a Dios. Contento de poder saludarlo y dirigirnos a la afición y gracias por la entrevista. Bueno, Gerson, luego de dos años de seguir tu progreso, que prácticamente nos tocó vivir muy de cerca el ascenso de Chinabajula a Liga Nacional y una temporada, a mí se me hacía raro cuando dicen Gerson Betuel Tinoco a Xela. Te veía muy arraigado con la X, pero cambiaste solo de X. Gerson, ¿cómo se ha tu llegada a Xelajú, Mario Camposeco? Sí, desde el torneo pasado se trató de que formara parte de Xelajú. No se logró por temas contractuales. Y bueno, ahora sí se terminó mi contrato con Chinabajula y bueno, se pudo dar la vinculación con el equipo. Un delantero para mí, Gerson Tinoco, muy regular en los equipos que ha estado. Obviamente para el futbolista quisiera siempre tener una misma regularidad. Hay veces que los torneos, lesiones o temas tácticos realmente hace que no sean lo parejo que quisieran ser. Pero el caso de Gerson Tinoco se me hace un delantero que aparte no es muy mediático. No tenemos mucho en redes, perfil bajo, pero sí muy rendidor. ¿Qué opinas vos de eso, Gerson? Sí, como usted lo menciona, quizás no tanto de redes sociales ni de comentar mucho, pero sí me gusta ocuparme más y poder pensar más en rendir dentro de la cancha. Creo que ese en realidad es nuestro trabajo y eso nos ha ayudado a poder mantener una regularidad en los diferentes equipos y bueno, esperamos de que todo eso se pueda continuar o mejorar estando en Chilago. Y es que cuando uno regresa dice, bueno, el ombligo hondureño viene a Guatemala, se nacionaliza, ya fuiste parte de procesos de selección nacional. Eso creo que ahora se vive un poco más, pero hace algunos años cuando te tocó fue creo que incluso hasta polémico, podríamos decir, Gerson, pero quería decir que algo veían en vos. Sí, este creo que fue algo polémico y como hubiera un comentario bueno o no tan agradable, pero se dio la oportunidad y bueno, se optó primero por nacionalizarme en el 2015, luego se me hace el llamado y bueno, con orgullo, con mucho agradecimiento y con muchas ganas de poder formar parte de una selección como la de Guatemala. Bueno, y sin duda, ¿cómo fue tu llegada a Guatemala, Tinoco? Ya, ¿cuántos años de estar aquí? Porque has dejado huella, creo, en los equipos que has estado. Llegué el 5 de junio del 2011 a Cobán por recomendaciones de un entrenador que me dio jugar en Honduras y luego, bueno, se dio mi vinculación, estuve varios torneos, varios años y logramos ascender con Cobán, estando ahí y luego por los diferentes equipos que he estado. Entonces, ya el señor de los ascensos con goles importantes y momentos importantes, porque sin duda vas a quedar grabado en la memoria de toda la gente de Huehuetenango por ese gol del ascenso allá en el estadio pensativo, sin duda. ¿Qué momentos recordás de tu carrera en Guatemala, Gerson? Mi llegada, mi llegada al país, siempre fui bien recibido desde el primer día que llegué a Cobán, con muchas ganas de poder triunfar, de poder hacer las cosas bien y con la bendición de Dios, creo que las puertas se fueron abriendo poco a poco y de nuestra parte poder aprovechar cada oportunidad que hemos tenido. Ese primer día que llegué a Guatemala, luego en los diferentes torneos que he tenido la oportunidad de jugar y han sido varios momentos bonitos que se pueden recordar y que nos han ayudado a mantener hasta el día de hoy. Bueno, cuando me entero que está cerca, te lo comentaba fuera de micrófono, le escribo al profe Amarini, mire, profe, viene Gerson Tinoco Aixela, sí me dice ya casi un hecho, ¿qué opina? Me dijo, porque siempre creo que en esa parte Amarini ha sido muy abierto con la prensa, escucha opiniones y le decía que creo que te adecuas mucho a la forma de juego de Amarini, que él busca siempre un jugador que luche, pelee, así sea el delantero y te lo decía también. Normalmente en la televisión hay cosas, movimientos que no se ven, que creo que le llamó mucho la atención a Amarini Viatoro de Gerson Tinoco. ¿Qué se habla de esto? ¿Qué se le pide a Tinoco o qué se busca en Tinoco para haber llegado a Xelajú? Sí, creo que he enfrentado mucho en varias ocasiones al profe en los diferentes equipos que ha jugado. Hasta este torneo tendré la oportunidad, la dicha de poder trabajar con él. Y sí, como usted lo menciona, la ideología, la manera de jugar de él, creo que fueron factores importantes para que yo llegue al equipo. Bueno, y ahora ya dijimos del entorno, de la llegada y todo. Ahora, ¿cómo está Gerson Tinoco? ¿En qué momento de tu carrera llega este llamado a Xelajú Mario Camposeco? Pues estoy bien, contento por esta oportunidad, por esta bendición de poder llegar a la actual campeón. Es un reto grande, con mucho compromiso. Sabemos que se van a jugar dos torneos. Y el último año en Chinabacool creo que todo eso abrió la puerta para poder venir al equipo. Y con ese compromiso también, desde que se ha tenido siempre, esperemos poder responder de la mejor manera. ¿Has jugado en Guatemala algún torneo internacional, no con selección, sino que con clubes, Gerson? No, no. Hasta este torneo esperamos tener la oportunidad. ¿Y eso cómo lo absorbes? Me imagino que, obviamente, no sé si las negociaciones venían desde antes o se cierran después de ser campeón Xelajú Mario Camposeco, pero ¿qué genera en vos eso? Porque decir, bueno, voy a tener esa oportunidad que seguramente muchas veces la habías pensado y no la habías tenido. Sí, creo que genera mucha ilusión. Esos deseos de poder tener la experiencia, sobre todo de jugar un torneo con un club internacional. Y el compromiso es doble. Sabemos que no vamos a representar no solo al equipo, a una ciudad, sino a todo un país. Y todo eso creo que nos nos debe comprometer a ser un buen campeón. ¿De qué parte de Honduras sos, Gerson? De la parte centro de Honduras, sí, Huertepec. Y bueno, ¿algún equipo al que le vas allá o que era con el que creciste? Porque siempre, Maxime, si sos futbolista, ¿le ibas a algún equipo? Sí, este... Por poco tiempo, que también va a participar en... Se te cortó un poquito ahí, ¿no escuchamos eso, Gerson? ¿A qué equipo? Motagua. Motagua. Ah, interesante. Y te preguntaba eso porque resulta que ahora el rival de Xela es Olimpia, que sin duda, a nivel de fútbol hondureño, es uno de los clásicos, junto con Real España, creo yo, que son los tres más grandes del país. Sí, estuve... formé parte por poco tiempo de Motagua, pero... Uno crece con esa manera de seguirlo, sí ha sido Olimpia, y creo que, bueno, ahora tener la oportunidad de poder enfrentar a esos equipos que uno creció viéndolo por televisión. Bueno, sin duda, creo que son ingredientes especiales que no te los esperas, porque todo eso pasó antes, o sea, tu contratación y cosas que suceden. Vas a regresar a Honduras jugando con otro equipo, creo que será un momento especial. Sí, muy especial regresar al país donde uno nació y poder competir contra un equipo grande de allá. Todo eso creo que debe de motivar y, sobre todo, ilusionarse en hacer bien las cosas. Bueno, ya para ir concluyendo, porque siempre lo digo, creo que en el tema de jugadores es que hablen dentro de la cancha. Aquí nosotros, en entrevistas, es conocerlos un poquito más. ¿Qué tal estos primeros días en Xela, Gerson? Bien, adaptándonos al grupo, al clima un poco, porque donde estaba así también un poco frío, pero cómodo, tranquilo, contento de estar acá en un lugar bonito, y, bueno, esperemos adaptarnos lo más rápido posible al ambiente, a todo, y, bueno, disfrutar de estar en el equipo. Yo creo que a lo largo de tu carrera a veces no es la cantidad de goles, y pasó un poquito con Oscar Radivía, sino que en qué momento son los goles, y creo que Gerson Tinoco es uno de ellos, o sea, lo has demostrado, y creo que has quedado en la historia de varios equipos, por eso, Gerson, se espera que con Xela ojalá pase así también. Sí, esperemos en Dios que se sigan repitiendo momentos importantes, y poder aparecer cuando se necesite, y estar ahí siempre al 100, a disposición del cuerpo técnico del equipo, y dar lo mejor de mi persona. Ahora ya un mensaje final para el aficionado superchivo, que como comprenderás, luego de 11 años de esperar un campeonato se da, van a estar superprendidos con este equipo. Sí, primero felicitarlos, felicitarlos por la gran afición que son, e invitarlos a que sigan apoyando de la manera en que lo hacen, con esa pasión, con ese amor hacia el equipo, que es motivante para uno como jugador tener una gran afición. Bueno, ahorita solo desearte éxitos, y se nos entrecortó un poquito ahí. Desearte éxitos, Gerson, porque sin duda creo que el paso de que todos los jugadores que vengan a Xela Jules va bien, creo que van a sumar al grupo, y sobre todo una causa que todo el aficionado seguro va a querer, y que sería histórico también para el equipo poder conseguir un bicampeonato que no es ajeno al técnico superchivo. Así es, con trabajo, con humildad, como lo mencionó el profe, creo que se puede lograr. Bueno, Gerson, ¿algo para despedirte del aficionado superchivo? No, que esperen lo mejor del equipo, que nosotros vamos a seguir trabajando, esforzándonos y dando lo mejor de nosotros para poder darles esa alegría a ellos. Bueno, amigos, las palabras de Gerson Betuel Tinoco, jugador de Xelajú Mario Camposeco para la temporada 2023-2024. Continuamos con más acá en Xelajú TV.